Se logra identificar la ubicción de esta persona, siendo que cuando se interviene en este lugar, se logra encontrar a esta menor de edad que estaba en compañía de su enamorado, de 18 años. La menor fue reportada como desaparecida desde el pasado 17 de julio. La familia habría perdido comunicación con la adolescente de 17 años desde su salida a la verbena paseña. Fue hallada en la víspera en la casa de su enamorado de 18 años. Sí, tenemos a esta persona, lógicamente que es la pareja, el enamorado, que ya es mayor de edad, tenía 18 años. Entonces esta persona está en calidad de aprendida. Los problemas conductuales de la menor hizo que esta sustraiga de su domicilio 40 monedas de colección de propiedad de la madre. La policía indaga si la misma pretendía huir del país. Más o menos se ha hecho un estimado, tenía un valor de 4.500 bolivianos. Seguramente tenía la intención de posiblemente viajar o algo, es algo que se está estableciendo, se va a establecer a través del abordaje psicológico que se haga. Pero simplemente hacer hincapié en este aspecto.